Mire, yo he tenido la oportunidad de convivir de cerca con chicos que han pertenecido a organizaciones criminales. Tres totalmente de, digamos, estratos distintos, con un pasado diferente. Pero yo creo que lo que los hace ser coincidentes es viven en constante exposición a la delincuencia organizada de sus regiones. Te hablo de tres casos específicos. El primero es a un chico que conocí cuando tenía 15 años, al que me pusieron como guía en la zona de Pinsándaro, en Tierra Caliente, Michoacán, cuando fui a hacer un reportaje sobre los remanentes de las autodefensas michoacanas. La persona que estaba a cargo de toda esa zona, el comandante Lima, cuando iba pasando un muchacho en motocicleta, me dijo, Mira, le llama a Jordi, ven acá, un muchacho de 15 años con guaraches en una motocicleta que cuando le dijeron vamos a que lleves a los reporteros, a que vayan a comer algo, etc. El chico, el chico súper emocionado, llegamos a una cenaduría, estos restaurantes que están en Tierra Caliente y se sentó con nosotros, lo invitamos a cenar, comió enchiladas, el muchacho estaba fascinado con mi cámara, ¿no? Él me decía que sus únicas opciones que existían para poder salir adelante dentro de su comunidad era dedicarse al corte de limón o entrar de malandro, que en ese momento decía, pero yo no, eso no. Al final de cuentas, cuando estábamos esperando a hablar con uno de los líderes criminales de la región, el líder de los Viagras, Nicolás Sierra Santana, este chico ya no estábamos en una casa de seguridad y nos confesó que sí, que había disparado cuernos de chivo, que había estado en una situación así como de extremo violencia, pues por la zona en la que vive. Tres años después, el gobierno de Silvano Aureoles anuncia la detención de un sobrino del Mencho, este mitológico ser encargado de ser la cabeza de según de la organización Jalisco Nueva Generación, y pusieron a este muchacho a cuadro y cuando me doy cuenta resulta que es el mismo niño que tres años atrás había cenado conmigo y que había dicho que quería ser sicario. Terminó siéndolo, en efecto, y en esos tres años no hubo nada del Estado por parte del gobierno estatal de Michoacán, de la administración de Silvano Aureoles en aquel momento, que apoyara no solo a este muchacho, el Jordi, como un adolescente de 15 años envuelto en un clima de violencia absoluto, esos muchachos olvidados que terminan siendo parte del crimen organizado, porque es parte de la cultura en donde viven. Este como primer ejemplo que fue desgarrador, el ver a este muchacho que se subía unas farolas, este gran capo como lo pusieron después, era un chico que lo regañó un señor por subirse a una farola y presumirnos sus dotes de escalador y un señor lo bajó, y bájese de ahí muchacho, y el muchacho bajó así, perdón, sí. Tres años después, el gran monstruo, es parte de esta narrativa que imponen los gobiernos.